Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el idioma en Pinterest. Esto es muy sencillo, en primer lugar abrimos la aplicación Pinterest y a continuación vamos abajo, a la derecha, a nuestro perfil. Una vez que estamos aquí, vamos a pulsar arriba a la derecha a la rueda de ajuste, que lo lleve a los ajustes de Pinterest. Una vez que estamos aquí, vamos a la segunda opción, en cuenta, y a continuación a la primera opción de información personal. Como veis, aparece en la última opción el idioma. Le damos y podemos cambiar al idioma que nosotros queramos. Vamos bajando, seleccionamos el idioma que nosotros queramos, simplemente pulsando encima de él, y cuando lo tengamos listo, lo único que hacemos es que vamos para atrás y ya se habrá modificado nuestro idioma en Pinterest. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.